6 y media de la mañana, íbamos a hacer fútbol de Pascual y íbamos con el Seba ahí, tomando mate Claro, Sebastián Fuente Larguero y viene uno y se me pone al lado y me toca el vídeo, viste y me digo, ¿qué pasa? y dice, no me vaya a correr el auto, papi y lo miro, el loco de camisa, jean y zapatos, viste le bajé el vídeo, le digo, ¿qué te pasa, monstruo? que no me bajé, que no me mueva el carro me hizo así y la puso acá y dije, no, tranquilo, papi me dice, apaga el auto, apague el auto y me dice, dame el reloj, no, dame la cadena la cadena, celular y cuando me mira el reloj me dice, dame el reloj cuando miro así, el Seba le estaba dando el reloj lo peor no fue eso, le digo, ¿y el celular que hiciste? y dice, esta cámara el celular se olvidó de esto jefe, parate en humor yo no sabía si asustarme más porque el tipo que tenía acá, apuntándome o el Seba que temblaba con una garamita y digo, este hace algo, abre la puerta para correr algo este me pega un tiro, quedo después a lo que fue, llevamos a Pascual a la policía, a investigaciones, a declarar esto, lo otro, salió en todos lados ¿apareció todo? no, no apareció pero que rapidez policiales hay robo en Colombia ¿pero cómo responde la policía? ¿querías hacer la denuncia? no, gracias no, no, por la duda ¿para qué? nos entendimos bien, fue si fueron a echar la nena loco me pidió las cosas, se las di yo no, 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 no